Primero de Brenda, dale. Lo que tengo entendido es que mamá quería ir para como una cobertura para su programa. Pero fue sin cámara. Y bueno, quería tener el conocimiento para después tener datita para su programa. Qué profesional. Y de repente a ella... Se pudo acreditar en primera fila, como ningún periodista. A ella le sorprendió, ella pensó que iba a ir, no sé, a cualquier lugar. Y le sorprendió eso. Creo que ese fue como capaz el pie, como, che, acá pasa algo. ¿Tuviste en ese asado que hicieron en lo de tu hermana? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Y ahí viste un presidente para nosotros. Viste al novio de tu mamá como una persona más humana, ¿no? Exactamente, sí. Lo vi como un hombre muy natural, muy sencillo. Digamos, no sé, sin marca, sin lujo, sin nada. Como un hombre muy normal, ¿no? Y me sorprendió eso, como que lo vi muy normal. Milen no comió mucho. Para mí estaba nervioso. Y lo único que trajo fue flores para la casa de mi hermana. Muy divino. ¿Te imaginas a tu mamá viviendo en Olivos, mudándose con él? No creo. Mi mamá es muy de su lugar, de sus cosas. A ver, qué sé yo, nunca la vi enamorada. Entonces, capaz viste a uno enamorados y cosas que uno nunca se pensó. Yo ya anduve leyendo por ahí que hablan de casamiento, todo eso. No sé. ¿Y tu mamá qué dice? Yo creo que mi mamá se quiere casar. O sea, no sé si ya, pero en unos años la re veo casándose. Mi mamá se quiere casar, dice. Pará, pará. Pero además, perdón, Calle. Tenga, amor. Digo, más allá de esto de mi mamá se quiere casar, que es un título de por sí. Me parece que Juyito también tiene intenciones de mudarse a la casa. Yo les digo, por lo que hablé con Juyito... Es Amalia González, basta de Juyito, basta. Para nosotros es Juyito, basta. Para el presidente también es Juyito. Yo quiero destacar algo. Pero espere, quiero que lea el mensaje. Ah, tenés un mensaje. Leé el mensaje. Le pregunté a Juyito si se iba a vivir a la Quinta de Olivos. Sí. ¿Qué me contesta? De a poco nos vamos organizando para vivir juntos. Exacto. Ah, bueno. Hablando de título. Hablando de título. Y Coca estuvo hoy con Juyito. Con Juyito, porque así le gusta que le diga. Vamos a verla, dale. Habemos primera dama ya oficialmente. ¿Cómo está Juyito? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo andan? Hermoso todo. ¿Cómo fue la jornada de ayer? Maravillosa. Tremendo el congreso. La verdad, impactante ese lugar. Yo no lo conocía. La primera vez que entré, maravilloso. Hoy dijiste en el programa que tendrías ganas de mudarte a la Quinta de Olivos. ¿Nos podés contar un poquito esta decisión? ¿Es algo que se está charlando? ¿Hay fecha de mudanza? No hay fecha, pero sí se habla. Se habla. Sin fecha, pero se habla. Para el hecho de estar más tiempo juntos. Tuvimos ahí, ya hicimos fotos. Fotos, no es por la foto, pero digo, porque compartimos ya momentos con mi hijo en la Quinta, con Javier. Ayer tuvimos cena con Mechi, su mujer, y con Franco, si Cristina, su mujer. Así que sí, 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 conozco. Ya he ido, porque es la casa donde vivo. ¿Ya dormiste allá? ¿Dormiste? No, tanto no puedo decir. ¿No te llevas, Yuyito? Ya que estamos hablando de una posible convivencia con las mascotas de Javier Milei. ¿Las conociste? ¿Tenés vínculos? ¿Sos perrera? Bueno, más que esa palabra diría los hijos, ¿no? Familia. Son mis hijos, todo con respeto, todo con amor y una hermosa convivencia. Y hasta ahí te digo, porque tenemos siempre ganas de preservar a nuestra familia, ¿no? ¿Estás contenta? Te vemos feliz. Estoy muy contenta, chicos. Gracias. Gracias por preguntar. Muy contenta. ¿Podés mostrar la mano? ¿Hay anillo ya de compromiso o algo con el presidente? No hay anillo, no hay anillo. ¿Pero qué pasa? Que ponga un anillo el presidente, Yuyito. No sé si seremos de usar anillo. Mirá, vamos por el próximo tema. Ahí, me instalaste otro tema más. Bien. Agenda del DDM. Anillo sí, anillo no. Lo vamos a charlar. No se habló del tema, me lo instalaste ahora. Convivencia, anillo, próximo paso y después veremos, ¿no? Qué sigue. Veremos qué sigue. Anillo no sé nada. No se habló de nada de anillo, ¿eh? No sabemos. Pero está instalado ahora. Ahora está instalado. Entonces, metemos presión y la semana que viene charlamos a ver si lo tenemos, ¿te parece? Dale, dale, dale. Vamos por el anillo. Ayonada, es muy buena, ¿no? Estaba vestida además igual que ayer. Sí. Claro, claro. Ella prometió que la ropa se recicla. La ropa se recicla. Muy bien. Exactamente. Lo que quiero decir, la veo muy contenta, muy como... No sé cómo la hablaba. Ella aclaró que está vestida igual que ayer porque fue a cenar a la Quinta de Olivos y dicen que después de ahí... Un cambio de ropa, decís. Y Olivos fue directo a trabajar. Perdón, le quiero preguntar a Mariano, ¿cómo es vos como coach que vas a ser del cantando? ¿Cómo es tratar con una chica como Brenda, por ejemplo? ¿Te condiciona un poco que sea la hijastra del presidente? Y depende. Yo lo que intento hacer es tratar a todo el mundo como humano por igual. Este año tengo la fortuna, yo ya estuve en otros cantandos, pero tengo la fortuna de estar con parejas que son profesionales, que son obreras, que hacen sus shows, sus espectáculos. Yo me siento muy identificado con eso también, porque también hago el mío. Y son muy respetuosas. Y también entender un poco cuál es la dinámica en la que estamos. Esto no deja de ser un show, no deja de ser un lugar donde los famosos vienen a buscar algo particular. ¿Dónde estás haciendo show? Y yo estoy... Este sábado 21 voy a estar en el Teatro Regina. Ajá. Están todos invitados. Regina es el que está en... Sí. Al lado de la casa del Teatro. Está en la avenida de Santa Fe. Exactamente. Haciendo la Divina Lengua, que es un espectáculo sobre el idioma español. Ajá. Que es un unipersonal que hago con música en vivo. Y voy a estar ahí. Estamos nominados al premio U a Mejores Letras. Güey. Así que estoy contento porque lo escribí yo. Perdón, María, pero me quedé con los datos que tiene Esposato de Yuyito. Sí. Más allá de ese mensaje, vos qué info... Repetí el mensaje y qué info tenés, cuándo puede ser esa mudanza. Yo les digo, hoy estamos... No queda mucho tiempo. Eso, Yuyito, tené lo claro. 16 de septiembre es hoy. No, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos años le quedan? Tres. Tres mínimos. Yo creo que llegamos a octubre con una convivencia adentro. ¿El mes que viene? Yo le doy a los próximos 15 días. Pará, pasan 10 días, pero aquí. Falta un poquito. 15 días. Me da mucha risa. Ya le invitó a cenar. Pato la información. Todo me da mucha risa. No es por ahí. Javi, no es con Yuyito. ¿Perdón? Atención. No, no, pará. Ya la está incómoda. Salí de ahí, hermano. No es por ahí. Pero pará, pará. Yuyito está hasta las manos. Cayetina, decíle algo. ¿Cómo le va a decir? ¿Qué es su hija? La primera dama. Ya la llevó a comer con el peli la señora. Salí de ahí, viejo. Salí de ahí, viejo. La hija dijo, yo creo que mi mamá en los próximos años se va a querer casar. Y eso entonces, lo dijo la hija textual, digo, ¿qué decir entonces que no es solo durante la presidencia? Acá estamos hablando de amor verdadero, Pepe. Claro. Tal cual. ¿Puedo dar otro dato? Obvio, Andrea, por favor. Yuyito dijo que estuvo conversando con la mamá de Milei. Claro, estaban en el palco. En el palco. Exactamente. Es un amor la mamá. Ah, amoros... ¿Eh? Es un amor la mamá. Amorosísima dijo. Y que le dijo, te quiero ir a visitar. Total, estamos a una cuadra, pero todavía no me mudé, le dice a Yuyito. No. Ah, ah, ah. Toda, a ver, reitero lo que dijo Yuyito. Los padres de Milei, más creo que Karina Milei también, viven en Vicente López, viven muy cerquita de la junta, por eso le decía. De a poco nos vamos organizando para vivir juntos. Y viste como es de a poco, un día dejas el cepillo de dientes, después dejas el secador de pelo, la bombacha, la bombacha y ahí ya. Está el cepillo de dientes y todo. Vos decís, en este momento, en la quinta presidencial, está el cepillo de dientes. Hay una bombacha, está llegando. Yo creo que Yuyito González está más fascinada con la fama que le dio a estar con Milei, que el enamoramiento que tiene por aquí. ¡Eh! ¡Cuándo es este! ¡No!